¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como bien podéis ver en el título del vídeo, vídeo interesante, amigos y amigas. Voy a dar mi opinión final sobre este nuevo modo de juego que llegará a R6 en las próximas semanas, que es el modo Vuelo por Equipos, este modo que, bueno, conocemos ya de muchísimos otros juegos y que todavía no estaba R6 y que por fin ha llegado al juego y que, como digo, ya estará disponible en el R6 normal dentro de las próximas semanas, lo más seguro. Como digo, de fondo tendréis ahora mismo una partida en el mapa de Villa, que la verdad que fue bastante, bastante loca y frenética, donde literalmente nos pegamos de hostias con todo el mundo y también lo pasaré con otra partida en el mapa de Parque, que la verdad que estaba bastante, bastante interesante. Pero en este vídeo, amigos y amigas, como bien he dicho antes, vengo a dar mi opinión sobre este modo de juego, qué me parece, qué cosas podría cambiar, qué cosas no cambiaría, qué cosas dejaría, qué cosas, pues, pondría de cara al futuro de este evento y lo que me parece, sobre todo, si me parece que es un buen evento, si es un mal evento, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo quieto, dejando un fuerte me gusta, suscribiéndose al canal, que es totalmente gratis y como digo, quedaros, porque la verdad que este vídeo es bastante, bastante interesante. ¡Empezamos, amigos y amigas! Este modo, duelo por equipos, es un modo que, como digo, puedes, bueno, se acaba de dos formas diferentes. Una de ellas es alcanzando la puntuación máxima, que es de 75 puntos. El momento que alguno de los dos equipos llegue a esa puntuación, que se consigue matando a los otros, bueno, a los otros jugadores del otro equipo, en el momento que se llegue a 75 kills, como digo, se acabará la partida y ganará el que llegue a dicha, bueno, a dicha, a dicha puntuación, ¿vale? Y también se puede acabar por tiempo. Cada partida dura aproximadamente 5 minutos y la verdad que está bastante, bastante bien de tiempo y lo de la puntuación me gusta. Dura aproximadamente una partida, pues eso, bueno, en verdad no, aproximadamente no. Dura alrededor de unos 5 minutos, porque es lo que dura, pero por supuesto puede acabar antes si el equipo llega a esos 75 puntos que bien he dicho antes. La verdad que está bastante, bastante guapo. Tengo que decir que es un evento que es muy frenético. Al final un duelo por equipos lo que buscas es pegarte con todo el mundo, practicar puntería, practicar reflejos, bueno, controlar o utilizar armas que no hayas utilizado antes. Una cosa muy curiosa también de este nuevo modo es que puedes utilizar a más de un mismo operador. Quiero decir, puedes haber 3 As, 3 Arunis, 4 Amarus, no sé, 4 Sledge. Puedes hacer lo que te salga del nabo y literalmente puedes utilizar lo que tú quieras de utilidad. Tienes en este caso Granada de Impacto, Granada Cegadora y Claymore, que yo os aconsejo que utilicéis la Granada de Impacto. ¿Por qué? Porque la vais a utilizar bastante, bastante poco, pero a lo mejor, pues, podéis hacer rotaciones, podéis hacer zonas donde podéis conseguir alguna que otra kill bastante guapa y aparte también podéis matar, cosa que con una Flash y con la Granada de Fragmentación no va a pasar porque es mucho tiempo y prácticamente son inútiles. ¿Vale? Así que el tema de la utilidad me gusta. Está bastante, bastante bien utilizado. También se puede matar a cuchillo, por cierto, cosa que mucha gente no sabe porque se... Bueno, no se mata mucho a cuchillo en este modo, pero se puede matar a cuchillo perfectamente. Más cosillas. A ver, la verdad que está bastante, bastante guapo que por supuesto también puedas cambiar tu armamento, tu personaje durante la partida. Es algo que me pensaba que no estaba y iba a decir que... Bueno, iba a comentar aquí en vídeos con vosotros y tal que era una cosa que debía de estar en este modo, pero sí, ya está implementado, ya han hecho el cambio y la verdad que tú puedas... Bueno, que puedas cambiar de personaje mientras estás en la partida, modificar armamento, etcétera, etcétera. La verdad que está bastante, bastante guapo y sinceramente es perfecto. ¿Vale? Una cosa que no me gusta es que este nuevo modo duelo por equipos se puede jugar en tres mapas. Tres mapas que son, como bien podéis estar viendo en pantalla, el mapa de Villa, el mapa de Parque y el mapa de Favela. ¿Vale? Tres mapas que curiosamente son los tres mapas menos jugados de R6, menos Villa entre comillas. Villa es un mapa que sí se suele jugar un poquito más que estos dos que... Bueno, mapa de Favela y mapa de Parque, pero sí que es cierto que son tres mapas que generalmente no terminan de gustar. Entonces yo creo que han puesto principalmente estos tres mapas para jugar este modo, pues para que se jueguen un poquito más, para que la gente se acostumbre a jugarlos y que acabe jugándolos ya sea en un ranked o en ranked, ¿vale? Esto es algo que no me gusta porque como bien he comentado antes, este modo de juego es un modo de juego para practicar, es un modo de juego para probar armas, es un modo de juego para pegarte en constante movimiento con los del otro equipo. Y sinceramente que sea un mapa tan grande como es el mapa de Parque, como es el mapa de Villa, que aún consiguen que sea frenético y eso me gusta, sinceramente noto que el mapa es demasiado grande para lo que es el evento. No me termina de llamar la atención que metas este mapa tan grande como puede ser el mapa de Villa y seamos cinco jugadores contra cinco jugadores. Si me puedes meter en el mapa de Villa, sí, te lo compro, pero méteme un 10 para 10, que eso es otra cosa que me gustaría ver en este tipo de modo. La verdad que salir un poquito de la zona de confort yo creo que es lo mejor para este modo, porque sinceramente un 10 para 10 lo que ocasionaría sería mucha más, bueno, mucha más pelea, mucho más movimiento, mucho más frenetismo, que al final es lo que buscamos con este tipo de partidas, ¿no? Pues pegarte siempre con los demás, controlar el retroceso de este arma, utilizar este personaje que no habías utilizado antes, ese tipo de cosas es lo que buscamos. Y si pones un mapa tan grande con tan pocas personas, entre comillas, pues la verdad que cuesta encontrarse con los demás, tardas en encontrarte con los del otro equipo y es algo que no me termina de gustar. Eso sí, una cosa que me llama bastante la atención es que, bueno, sinceramente, sorprendentemente, los respawn, que es una cosa con la que estaba preocupado, no están tan mal como pensaba. La verdad que los respawn funcionan bastante, bastante bien. Sí que es cierto que en algunas ocasiones, pues, no me ha terminado de convencer, me ha salido alguien por justo atrás mío cuando acabo de respawnear, o justo me ha matado cuando, bueno, cuando he respawnado. Esos son, ese tipo de cosas no me terminan de gustar, pero no pasan mucho. Así que eso, la verdad que es de agradecer y mola bastante. Más cosas que me gustaría comentar y que me gustaría meter en este modo. La verdad, un sistema de curación, un sistema de sanación, lo vería, bueno, sería perfecto, lo vería perfecto para este modo de juego, porque, como bien estáis viendo, no te curas, no te puedes curar cuando matas, cuando lo que sea, no te puedes curar en ningún momento. Te dejan a uno de vida y te tiras a uno de vida hasta que mueras, y eso es algo que no me termina de llamar la atención. Como hay en muchos otros juegos, la verdad que me gustaría que hubiese, pues, bueno, un sistema de sanación para este duelo por equipos, que sea ya, pues, cuando matas a una persona, pues, te cures 15 de vida, 20 de vida, o simplemente que haya como pequeños botiquines, pequeñas vidas por el mapa, que tú, bueno, te vayas moviendo y puedas seguir, bueno, puedas conseguir o coger de alguna manera. Que eso, la verdad, que estaría bastante, bastante bien. Otra cosa que me gustaría, que he comentado antes, es el tema de los mapas. Me gustaría más variedad de mapas, sinceramente. A ver, si te soy sincero, me gustaría que estuviesen todos los mapas que hay a día de hoy en R6. Hasta el más malo, como el más bueno. Diría que mejor serían mapas pequeños, como el mapa de casa, mapa de base de Herford Antiguo, mapa de estadio. Son mapas que, la verdad, que para este evento, este modo, serían perfectos. Y la verdad que yo creo que deberían de hacerlo así. ¿Por qué? Porque tan solo con tres mapas, encima, los tres peores mapas del juego, menos el mapa de Villa, que está ahí en la cuerda floja, la verdad que esto ocasionaría que la gente, yo creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista, yo creo que la gente se acabaría cansando. Se acabaría aburriendo de este modo de juego porque es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo y son en los mismos mapas. No me termina de convencer eso. Otra cosa que no me termina de gustar es el tema de cómo están hechas las escopetas. Cómo están hechas las escopetas para este modo. Diría que lo único que se puede cargar este modo de juego, aparte de algún bug de sonido que hay por ahí, que no puedes solucionar, simplemente solucionas reiniciando el juego o saliendo de la partida y volviendo a entrar. O también el bug este de la mira, que es un porculo que flipas. Eso de verdad no entiendo por qué. Bueno, está, no entiendo, en serio. Espero que ya en un futuro lo solucionen para cuando salga en el juego normal. Pero una cosa que no me gusta es cómo están hechas las escopetas. La escopeta de Villa, la escopeta de los franceses, cualquier escopeta en este modo de juego puede llegar a ser un poquito insoportable jugar contra cinco Elas con escopeta. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que las escopetas deberían de estar fuera de este evento o bajarles, bueno, bajarles un poquito lo que son las estadísticas, bajarles un poquito lo que es el daño, ¿no? Porque la verdad que pegan bastante, todas las armas están con un poquito más de plus de daño para que puedas matar antes, por así decirlo, y sea como más rápido. En las escopetas se nota muchísimo más, por supuesto, sobre todo a medianas distancias. Y creo que es algo que no debería ser así porque, sinceramente, es muy, muy jodido jugar contra cinco Elas con escopeta. Os lo digo que yo he jugado y la verdad que es bastante insoportable. ¡Más cositas! Bueno, a ver, comentar cosas. Una de ellas, que espero que lo pongan. Si no lo ponen, será un auténtico fracaso. ¿Vale? Espero que haya recompensas por jugar este modo. Quiero decir, en el Technical T-Server, en los servidores de prueba de Ubi, que se puede probar a día de hoy el modo, no hay ningún tipo de recompensa. Ya sea ni de Battle Pass, ni de reconocimiento de R6, ni de chapas de reconocimiento. Eso es algo que, de verdad, no entiendo por qué lo han hecho así. Espero que se hayan olvidado, espero que lo que sea. Pero que cuando llegue, llegue con una recompensa. Ya sea con niveles de Battle Pass, que puedas conseguir experiencia del pase, o con una simple recompensa de chapas, como te la dan en una partida rápida, en un Arlanket, o en un Arlanket. De verdad, no he pedido nada más. ¿Por qué? Porque si no, la gente no va a jugar. La gente no va a jugar una cosa que no le dan ningún tipo de recompensa y no le dan nada por jugarlo. Quiero decir, para eso me meto en una partida rápida, que como mucho dura, se acaba 3-0 10 minutos, y me dan recompensa, me dan experiencia del pase y me dan chapas de reconocimiento. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Para qué me va a meter un duelo por equipos que son 5 minutos de partida como máximo y no gano absolutamente nada? Y luego, si me puedo ir perfectamente a una casual que dura como máximo 10 minutos y me dan bonificación de todo. Son cosas que no entiendo. Pero igualmente, gente, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. La verdad que ha sido un vídeo interesante. Un vídeo que, como digo, pues bueno, la verdad que nos ha dado para comentar pues todo un poquito, cosas que cambiaría, cosas que no, que me parece, bueno, que me parece, en mi opinión. La voy a dar ahora mismo, aunque ya, bueno, la suponéis por lo que he estado comentando. El modo me parece impresionante. El modo está muy, pero que muy guapo. Solucionaría problemas como son el bug este de la mira, que he comentado y que habéis visto en pantalla, porque te pasa en todas las partidas. Solucionaría el bug del sonido que te pasa en alguna que otra partida que te supone salirte de la partida o reiniciar el juego directamente. Eso, la verdad que es una completa locura. El bug del sonido exactamente es que, bueno, se quedan como craseados los disparos de tus compañeros y no se van. La verdad que es una locura y, sinceramente, es lo peor que he visto en mi vida. Más cositas. Pondría, por supuesto, recompensas. Eso es full necesario, 100%. Pondría más mapas, por supuesto, porque si no la gente se cansaría. Pero, en general, la verdad que está bastante, bastante guapo. Los respawn funcionan. Es frenético. Está chulo. Puedes hacer cosas bastante, bastante guays. Quitaría las escopetas o les bajaría el daño que tienen. Y yo creo que, en general, si hacen todo esto, la verdad que estaría bastante, bastante bien. Así que nada, chavales. Dicho todo esto, espero que os haya gustado, bueno, este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. Opiniones, por supuesto, también la gente que lo haya probado. Estaré leyendo los comentarios para ello. Y nada, un placer, como siempre. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao. Adiós, adiós.